Durante la mañana de este sábado, se realizó el hallazgo de tres cadáveres dentro de la camioneta que está a nombre una hermana del José Rodrigo Arechi Gagamboa, alias, Chino Antrax. En Ayune, una comunidad rural del municipio de Culiacán, Sinaloa. En el sitio del hallazgo, las autoridades confirmaron que tres personas estaban muertas en la parte trasera de una camioneta BMW CX-5 de color negra y que aún estaba encendida entre ellos la hermana del Chino según una fuente cercana.